Hace ocho años la legislatura neuquina aprobó el pacto Chevron y PDF. Eso significó la implantación, la llegada del fracking a Argentina, a Neuquén más precisamente, y a Latinoamérica. Estamos con Rafael Colombo de la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas de Argentina. Ellos están haciendo una causa contra Comarsa, que es una empresa que trata los residuos que nos deja el bendito fracking. Bien. Rafa, contanos un poco qué es el fracking, para los que no sepan sintéticamente un poco qué es esta técnica, para qué se utiliza. Bien. Bueno, el fracking es una técnica de perforación que comenzó a instalarse en Argentina a partir de este momento que vos mencionabas recién, que marca un punto de inflexión en lo que es la política energética sobre hidrocarburos no convencionales en Argentina. El pacto YPF-Chevron del año 2013, ese pacto con esa represión brutal que hubo frente a la legislatura neuquina, y demás, de alguna forma instaló el uso de la técnica de la fractura hidráulica fundamentalmente en Vaca Muerta. Y el fracking es una técnica, que decía, de perforación en dos grandes momentos. Una perforación vertical de aproximadamente 2.000 a 3.000 metros de profundidad, y una segunda perforación de carácter horizontal de entre 1.000 y 1.500 metros de longitud. En esas perforaciones se lleva a cabo un proceso de inyección de millones de litros de agua, por supuesto de remoción de muchos metros cúbicos de tierra, y al mismo tiempo una gran sopa química entre 500 y 900 químicos que se inyectan en el marco de esas perforaciones a esa profundidad. Después de que se llevan a cabo esas perforaciones y esas inyecciones, por supuesto, cuando se lleva a cabo el proceso de extracción de esos hidrocarburos no convencionales, es muy importante mencionar el denominado fluido de retorno. El fluido de retorno es todo lo que regresa, toda esa agua, toda esa arena, toda esa sopa química, que son precisamente lo que después se lleva a estos sitios de deposición o de tratamiento, entre comillas, que es precisamente el que nosotros estamos denunciando particularmente sobre la empresa Comarsa. ¿Este agua de dónde sale? Estamos en la estepa de Neuquina, un lugar, imagina usted, estuvieron hace poco, muy seco, de dónde... Esta agua sale fundamentalmente de los ríos y los acuíferos, o sea, es agua que se utiliza de forma indiscriminada, sin ningún tipo de control por parte de las autoridades competentes de irrigación. Estamos hablando de millones de litros de agua que se utilizan por cada pozo fracturado en Vaca Muerta. Para que tengamos dimensión de qué estamos hablando, en Vaca Muerta hoy hay aproximadamente, según estadísticas oficiales, 2.200 pozos fracturados, de los cuales 1.900 se concentran particularmente en la provincia de Neuquén, unos 200 aproximadamente en la provincia de Río Negro y unos 24 en la provincia de Mendoza. Si hacemos una operación aritmética bastante simple, podemos dimensionar los enormes volúmenes y millones de litros de agua que utilizan estas empresas, que es agua después que con este fluido de retorno, cuando se vuelve a la superficie, es agua contaminada por esta sopa química y que se producen estos residuos que contienen metales pesados, materiales radiactivos, que son después transportados por miles de camiones hacia los sitios de deposición o de tratamiento. Pongamos un elemento más, además todo esto se hace en territorios originarios, gran parte de los pozos. Algunos pozos se llevan, algunos procesos de fractura hidráulica se llevan a cabo, sí, sobre territorios que pertenecen históricamente a las comunidades indígenas, sí. O sea que es un factor más de conflicto y que no hubo la, ¿cómo se llama este proceso? La información, la consulta previa, libre e informada, sí. Bueno, por supuesto que la afectación que particularmente se produce sobre las comunidades indígenas y también sobre las comunidades campesinas es muy relevante, no solamente porque se vulnera todo el armazón legal, constitucional y convencional en materia de derechos de los pueblos indígenas, como el derecho a la consulta libre, previa e informada, sino que al mismo tiempo también ha tenido como respuesta una importante movilización por parte de las comunidades indígenas. Nosotros como asociación hemos trabajado con la Confederación Mapuche, con la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y por supuesto con muchas otras comunidades de vecinos y vecinas que resisten el avance del fracking en Vaca Muerta y que evidencian el enorme cuestionamiento que se realiza sobre esta matriz energética extractivista y fosilista que no posee ningún tipo de licencia social. Hay un consenso en la Argentina de la crisis, de la grieta, perdón, hay un consenso político total con el fracking y con Vaca Muerta. Me parece que Vaca Muerta es la panacea del sistema político y empresario. ¿Cuáles son las consecuencias sociales y ambientales del fracking? Bueno, en primer lugar estamos hablando de remoción de millones de toneladas de tierra. Al mismo tiempo estamos hablando, como decía anteriormente, de una utilización indiscriminada de millones de litros de agua y al mismo tiempo también lo que nosotros hemos denominado como el lado B de Vaca Muerta, que son los basurales petroleros, que son estos sitios de deposición donde se llevan las millones de toneladas de residuos que se acumulan a cielo abierto y que en este contexto son objeto de una investigación penal sobre empresas, como Comarsa, pero también otras como Tritters, Indarsa y muchas otras que forman parte de un conglomerado empresarial con un fuerte respaldo del establishment político de Neuquén, de Río Negro y de otras provincias, en relación a generar un gran negociado millonario, porque la basura efectivamente no se trata, estos residuos son acopiados a cielo abierto en montañas, en las plantas de tratamiento, cuyas imágenes y videos circulan y son de público conocimiento. Al mismo tiempo hay situaciones de blanqueo de estos residuos, o sea, no se declaran efectivamente los residuos que se reciben y que producen las grandes corporaciones petroleras que operan en Vaca Muerta. Porque también esto hay que mencionarlo, buena parte de los impactos provienen de responsabilidades concretas de compañías como YPF, Shell, Chevron, Plus Petrol, Pan American Energy, Vista Oil, entre muchísimas otras empresas que operan en Vaca Muerta, producen estos residuos, que decía, reitero, contienen materiales radioactivos y metales pesados, son transportados por miles de camiones que levantan muchísimo polvo, también generando afectaciones muy concretas sobre los ecosistemas y sobre la salud de la población, sobre la respiración, sobre la calidad del aire. Y después decía, son acopiados en estas grandes montañas a cielo abierto, produciendo contaminación sobre el agua, sobre la tierra y por supuesto sobre la salud de la población, porque estas plantas están ubicadas a escasos metros de asentamientos precarios, están ubicadas en localidades donde hay gravísimos problemas ambientales, por precisamente el emplazamiento de estas plantas y muchas otras actividades que generan daños estructurales sobre los ecosistemas. Escuchábamos de Sausal Bonito, una localidad que está teniendo problemáticas profundas. Lo que está pasando en Sausal Bonito es realmente desopilante desde todo punto de vista. En Sausal Bonito, como ustedes incluso han informado oportunamente, hay una particular situación del incremento de los niveles de sismicidad en esa localidad, afectando directamente a la población que allí reside. Y esta también es otra de las grandes consecuencias del fracking, ¿no? El incremento, es tan terrible las perforaciones que se llevan a cabo, es tan grande la escala con la que se expanden estos proyectos de perforación con uso de técnica del fracking, que producen movimientos sísmicos, que bueno, que están comprometiendo severamente la salud de la población que reside en Sausal Bonito y en muchísimas otras localidades. Entonces, la sismicidad que produce el fracking, la utilización de los millones de litros de agua, esta sopa química que vuelve como fluido de retorno junto con la arena, el agua y la tierra y llega a los basurales petroleros, los accidentes laborales que han existido, que están todos registrados en los últimos años precisamente por los riesgos que tienen esto para los trabajadores y trabajadoras de la industria petrolera. Y al mismo tiempo el cuestionamiento global que existe en relación al fracking. Fundamentalmente en estudios de Estados Unidos y de otros países de Europa hay recopilaciones, compendios con evidencia científica, médica, toxicológica que cuestiona directamente el uso de esta técnica y la está prohibiendo en diversos países del mundo. Vamos a la causa que tenés ahí, de Comarsa. ¿Cómo iniciaron esa causa y qué horizonte le ven que podrían lograr desde la asociación con esta causa? Bueno, acá lo que tengo es la denuncia penal que presentamos el 17 de diciembre del año 2020. Como podrán ver es un documento bastante voluminoso, son casi 160 páginas. Esta denuncia lo que de alguna forma hizo fue revelar el lado B de Vaca Muerta, el lado B de este gran negociado millonario en torno a la basura petrolera, porque tenemos que distinguir un poco el proceso de visibilización de los impactos de este tipo de uso de técnicas y de Vaca Muerta en general. La técnica de fracking generalmente aparece invisibilizada por las características técnicas que posee. Y en los basurales nosotros entendíamos que era como el lado más visible, el lado más visible de este modelo insustentable, fosilista y extractivista que tanto daño produce. Presentamos la denuncia en diciembre de 2020, interviene actualmente el fiscal especializado en delitos ambientales del Ministerio Público de Neuquén, el doctor Bredo Bey. Tuvimos oportunidad de reunirnos con el doctor Bredo Bey en abril de este año y ratificarle nuestra intención de continuar avanzando con la investigación y sobre todo teniendo una actitud de colaboración, aportando permanentemente información, testimoniales, inspecciones e incluso la realización de una prueba pericial para probar efectivamente que existe un daño en las dos plantas que denunciamos de Comarsa, que son la que está ubicada en el Parque Industrial de Neuquén, que si ven los vídeos es increíble, es una planta que está emplazada casi en el corazón de la ciudad de Neuquén. A pocos metros podemos ver el nuevo edificio de la municipalidad, los asentamientos donde viven los vecinos de Casimiro, que viven al lado del basural y también denunciamos la planta de Añelo, esta ciudad que se la presenta como la cuna del boom petrolero, este mirato patagónico, que por supuesto Comarsa está dirigiendo buena parte de sus operaciones de tratamiento de residuos hacia esa localidad que queda a 100, 110 kilómetros de la ciudad de Neuquén y es una ciudad que realmente es terrible visitarla desde todo punto de vista, la mala energía que transmite y las grandes inequidades de este modelo. En Añelo se visibilizan precisamente las grandes inequidades del modelo extractivista y fosilista que representa Vaca Muerta, una ciudad que tiene altos niveles de precarización laboral, muchísima explotación sexual, todas las calles están polvorientas, las viviendas están en situación de absoluta precariedad y al mismo tiempo tenemos las grandes corporaciones petroleras que llevan a cabo ahí sus actividades, poniendo millones y millones de dólares, utilizando nuestros recursos, contaminándolos y al mismo tiempo generando afectaciones muy concretas sobre los derechos humanos fundamentales. Si es tan evidente el daño, ¿por qué la provincia de Neuquén? ¿Por qué la Nación en días más Alberto va a presentar al Congreso un plan de hidrocarburos que tiene básicamente como eje a Vaca Muerta? ¿Cuál es la aplicación política de esto? Desde nuestro punto de vista, y creo que vos también lo mencionabas en la introducción, nosotros venimos afirmando hace bastante tiempo que en cuanto a los extractivismos no hay grieta política y esto quedó demostrado un poco en la transición que hubo entre las administraciones de Cristina Kirchner y Mauricio Macri y ahora con Alberto Fernández. Podemos por supuesto hacer algunos matices, pero en línea general es el discurso político en los más altos niveles, discursos presidenciales de ministros, de gobernadores, de secretarios, etc. coinciden en que Vaca Muerta es la gran salvación de la República Argentina por la generación de divisas, la generación de puestos de empleo y en realidad lo que sabemos es que esto no es para nada así. La experiencia de los últimos 20 o 30 años demuestra que estos modelos de mal desarrollo no solo han incumplido sistemáticamente las promesas de igualdad o de erradicación de la pobreza que permanentemente invocaban, sino que al mismo tiempo esta situación se ha agravado enormemente. Y al mismo tiempo hay también un consenso político en cuanto a expandir y profundizar Vaca Muerta, la exploración offshore en el mar argentino que se está discutiendo en este momento y eso habla mucho también de las prioridades presupuestarias del Estado argentino. Entre 2013 y 2020 el Estado ha subsidiado con 10.000 millones de dólares a los combustibles fósiles. El presupuesto 2021 contempló partidas por más de 78.000 millones de pesos y al mismo tiempo no estamos viendo que Argentina esté avanzando decididamente hacia un proceso de diversificación de su matriz energética. Por una democracia energética limpia, renovable, o en el marco de un gran pacto ecosocial y económico como lo vienen impulsando Maristela Svampa y Enrique Viale. Y por el contrario, vemos una expansión y una profundización. Es muy contradictorio que Argentina avance con esta nueva ley de hidrocarburos, sobre todo cuando la agenda legislativa también tiene otras prioridades que se están haciendo esperar hace muchísimo tiempo, como la ley de humedales. Sería realmente muy desconcertante que el Congreso de la Nación le dé luz verde a esta nueva ley, a este nuevo proyecto, cuando precisamente hace muchísimos meses la ciudadanía se ha movilizado masivamente para exigir, por ejemplo, una ley de humedales, entre muchísimas otras. Claramente las prioridades políticas por izquierda, por derecha, por sectores conservadores, sectores progresistas, están puestas en otro lugar. Y sí, por supuesto, existen algunas voces políticas minoritarias que están tratando de problematizar este rumbo que tiene Argentina ya hace varias décadas y bueno, planteando precisamente una agenda política en términos de transición justa, en términos de transición radical, que nos saque, que abandonemos progresivamente este modelo extractivista y fosilista que tanto daño nos está haciendo. Para cerrar esta primera charla, ¿qué movimiento hay en Neuquén contra Vaca Muerta? Bueno, Neuquén es una provincia que tiene una historia realmente muy importante en cuanto a las movilizaciones sociales contra el fracking y con otros tipos de actividades extractivas. Particularmente nosotros trabajamos muchísimo con la Confederación Mapuche, que es un movimiento indígena de muchísimos años de historia con reivindicaciones que incluso exceden a estos temas, que están ligadas a sus propias tradiciones y reivindicaciones ancestrales. Y después hay muchas otras organizaciones como la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, el Observatorio Petrolero Sur, con sede en Neuquén. Es una organización también con muchísima historia y con muchísimo trabajo en común, en conjunto con nuestro espacio. Viene también hace mucho tiempo poniendo en agenda estos temas, con un trabajo muy riguroso desde lo periodístico, desde lo comunicacional y de las militancias y los activismos socioambientales. Y bueno, después también hay algunas voces también políticas minoritarias. Hay concejales y concejalas, hay diputados provinciales que están alzando su voz contra este modelo. Pero bueno, la lucha es muy desigual porque en Neuquén, en Río Negro y en Mendoza, con partidos políticos bastante diferentes en cuanto a sus tradiciones entre sí, pero en líneas generales todos y todas coinciden con la necesidad de expandir este modelo económico productivo basado en la extracción de combustibles fósiles como es vaca muerta.